Hola, soy Tata, Juan, Marfe y Draco y les vamos a explicar el sistema digestivo. Bueno, el sistema digestivo está conformado por la cavidad bucal, por los tubos digestivos que son el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el conducto anal. Bueno, y tiene glándulas relacionadas como el hígado, el páncreas y las glándulas salivales. Entonces, el proceso de digestión comienza con la ingestión y la masticación realizada por los, pues nada más al meternos el alimento en la boca, comienza por los dientes masticándolo, con la secreción de la saliva por las glándulas salivales, que tienen enzimas que van degradando el alimento y lo van convirtiendo en el vuelo alimenticio, ¿no? Luego la devolución, que es a través de la lengua, como va pasando por, pues por la faringe en dirección a la, no, a esa familia. Luego comienza el proceso de digestión con los jugos gastricos secretados en el estómago que empiezan a digerir ese vuelo alimenticio y lo convierten en el tímulo. Luego comienza la absorción de nutrientes, el esófago comienza, perdón, el estómago comienza un poco la absorción, pero no mucho, más bien a digerir, pero no absorbe, no es, no tiene importancia como absorción de nutrientes. La absorción de nutrientes lo tiene el intestino delgado, que está conformado por el hígado y el páncreas, que es el cretandilis y el jugo páncreático, que comienza la absorción real de nutrientes. Y por último, el intestino grueso conformado por el colon, el recto y el armo, ya termina la degradación y excreta los sobrantes. Bueno, esta diapositiva la hemos puesto para que se vean los diferentes aparatos digestivos en diferentes animales vertebrados, que no son todos iguales, y nada más que vienen las diferencias, son bastante variadas. Bueno, en general la cavidad bucal está conformada desde los labios hasta la orofaringe, teniendo los dientes, las papilas, perdón, el paladar, las glándulas salivares, que son tres que explicarán en el siguiente tema de glándulas asociadas, la lengua y demás, ¿vale? Aquí está. Hasta la orofaringe. En general, todas las cavidades, o sea, toda la cavidad bucal tiene una mucosa que es muy importante. Se divide en tres, masticatoria, de revestimiento y especializada. A nosotros nos va a importar más la especializada porque va a estar en la lengua, que es lo que nos importa realmente para identificar. Esta mucosa está conformada por epiterio plano estratificado y una lámina propia de tejido conjuntivo laxo. La submucosa, pues igual, el tejido conectivo y glándulas y granulores asociadas. Y una capa muscular de músculo liso o estiado esquelético, que es el de la lengua. Es importante porque la capa de mucosa que está desde la cavidad bucal hasta todos los tubos tienen una capa de mucosa muy importante porque es de barrera protectora para gérmenes, patógenos, microorganismos, bacterias y hongos. Entrando ahí en la lengua que es el órgano que nos importa a nosotros de la cavidad bucal que es el que vamos a identificar, se llama órgano muscular porque está conformado en gran parte por músculos criados esqueléticos. Tiene función de sujetar el alimento durante la masticación, de articular los sonidos del sentido del gusto por los grupos gustativos que van a estar en las papilas y tiene una forma de uve. Y está recubierta por papilas. Vale, la mucosa, bueno, si vemos en un corte histológico cuando vemos mucho músculo estiado esquelético y papilas, ya sabemos que es lengua, ¿vale? Eso es importante. La mucosa, la capa de la mucosa de la lengua, esa es la especializada, lo que os dije antes y tiene la sensación del gusto y es donde se encuentran las papilas gustativas y los bulbos gustativos en algunas papilas. Tiene un epitelio plano estratificado y a veces queratinizado. La submucosa es tejido conectivo y la muscular, el músculo estiado esquelético. ¿A qué es? ¿En qué veces va a estar queratinizado? Ahora te lo digo, ahora tengo. En un tipo de papilas. Ay, espera, es muy fácil. Perdón. Todas las papilas se van a observar así, ¿eh? No, tiene diferentes papilas. Tiene diferentes papilas, sí, ¿verdad? Solo tiene músculo estiado esquelético. Sí. Es que es eso, o sea, si le ponen un... Si pones una larnilla de lengua y ves mucho músculo estiado esquelético en diferentes posiciones y las papilas gustativas, luego tienes que diferenciar las papilas y tienes que identificar los bulbos que ahora los voy a decir. Bueno, pues las papilas son unas irregularidades mucosas y sobre elevaciones del epitelio. Existen las filiformes, que tienen esa forma, ¿no? Así, formas cónicas. Las fungiformes, que tienen forma como de honguito. Las calififormes, que tienen forma de cáliz. Y bueno, esas son, en general, ahora les voy a ir una a una. Las calififormes van a estar en la parte posterior de la luna. Luego, las papilas foliadas, que no vamos a ver, pero están en los laterales. Y las filiformes y las fungiformes, que están, pues, en el medio. Vale. Las papilas filiformes, esta foto no se ve muy bien porque la tomé yo en el laboratorio. Es un corte de lengua de iguana, si mal no recuerdo. Y son proyecciones cónicas, alargadas, que están dirigidas hacia atrás. Entonces, estas son las únicas que tienen epitelio plano estratificado. Y esa queratina le da el color gris a la lengua. Tienen una función mecánica y de raspar el alimento. Y bueno, todas las papilas gustativas tienen como un núcleo, o sea, como por dentro, tejido conectivo y alrededor el epitelio. Y estas son las únicas que no poseen bulbos gustativos. ¿Vale? Ok. Bien. Las papilas fungiformes, como su nombre indica, tienen forma de hongo y están superpuestas sobre las filiformes, ¿no? Esta sería una filiforme y esta una fungiforme. Estas suelen estar en la punta de la lengua y sí tienen bulbos gustativos. Están hechas también con un epitelio plano estratificado, pero sin queratina. Y el tejido conectivo es muy vascularizado. Y aquí se ve el músculo estriado esquelético, ¿vale? Este es un corte de lengua de gato. Y haciendo zoom en la papila fungiforme, vemos como aquí esto es un bulbo gustativo. Ahora os lo explicaré más adelante, pero fíjate, o sea, daros cuenta de lo difícil que es de ver. Entonces, siempre os tenéis que acordar que en las filiformes no tienen bulbos gustativos, ¿vale? Y son más alargaditas y en forma alargada y cónica hacia atrás. Y las fungiformes tienen forma de honguito y sí van a tener estos bulbos gustativos. Y hay que hacerle zoom ahí en el epitelio para... Luego, las circunvaladas van a tener una depresión, van a ser más anchas de la parte de arriba y luego van a formar así como una pequeña depresión que se llama surcos. Y se van a ver mucho más profundos que en las fungiformes. Esos surcos más profundos van a ser la diferencia de las fungiformes. También el epitelio es planos stratificados en queratina y tienen bulbos gustativos. Otra cosa que también la diferencia es que tienen glándulas de Bodefner, que son exócrinas y muy afinales, que estas glándulas vacían la secreción serosa en los bulbos gustativos. Y esto va a hacer que los bulbos gustativos tengan más rapidez a la hora de la respuesta hacia estímulos. Y bueno, pues eso. En las papelas fungiformes y circunvaladas van a estarla cerrando el epitelio. Y bueno, pues aquí está el epitelio planos stratificado, los bulbos gustativos o botones gustativos. Se ven los surcos grandes que no se ven en las fungiformes. Y lo mismo, ¿vale? Con los bulbos gustativos... Los bulbos gustativos también conocidos como corpus gustativos. Y las glándulas de Bodefner, ¿vale? Luego, los bulbos gustativos que están en todas, que son... Pues son cuerpos orvales, o sea, tienen forma así de globito, alargadas. Y todas convergen hacia un poro gustativo. Ese poro gustativo va a estar como en la luz, hacia la luz. Y son receptores sensoriales. Le transmiten la información hacia el sistema nervioso central. Y están en las fungiformes y circunvaladas, como hemos dicho antes, en las pauleadas, ¿no? Esta sería la forma súper ideal de los bulbos gustativos que no vamos a ver en el laboratorio. Donde tienen células sensitivas de sostén y están conectadas a los nervios, que es lo que hace que tengan esa recepción de los sabores, ¿no? Y este es el poro. Pues esto más o menos sería lo que vamos a ver. En el epitelio de las papilas. Esta es la forma del bulbo. Y volví a poner la misma foto. Para que recuerde que este es el bulbo gustativo. Y de sí es como lo vamos a ver en el laboratorio. Bueno, lo mismo. El poro, las células y las fibras nerviosas que van a estar conectadas. Bueno, dejando ya el tema de la cavidad bucal, voy a explicar un poco las diferentes capas que van a tener todos los tubos digestivos. En general, todos van a tener una capa mucosa con un epitelio que va difiriendo entre los diferentes tubos. Dentro de la capa mucosa se distingue aparte del epitelio la lámina propia del tejido conjuntivo, a veces laxo, a veces denso. Y la muscular es mucosa que siempre es de muscularismo. Aquí ya no va a haber... Bueno, sí, no, vamos a seguir musculos. Luego, la submucosa... Bueno, el epitelio tiene la función de revestir, de proteger y de absorber sustancias. La lámina propia, pues, su función es el sostén y la función inmunitaria. Y la muscular, pues, el movimiento de esta misma capa mucosa y la secreción de glándulas que están ahí. La submucosa está conformada por un tejido conjuntivo y provee la función de sostén estructural. Ahí es donde vamos a encontrar los plexos de Mainzer, que vamos a hablar más adelante de ellos, que son fibras nerviosas y células ganglionares. Y vasos sanguíneos y linfáticos, en la submucosa. En la muscular, esto lo vamos a ir entendiendo mejor a medida que vayamos viendo las imágenes, porque todos están conformados por estas capas y se van a ver las diferencias. La muscular casi siempre va a ser un músculo liso y va a promover los movimientos peristálticos y la contracción. Y los plexos de Auguste-Berbach, que también poseen la inervación, como los plexos de Mainzer, pero esta vez van a estar en la capa muscular. Y pues eso, conectan sumas de neuronas, vasos linfáticos y sanguíneos. La adventicia es nada más tejido conjuntivo y prevé el revestimiento e inervación. Y la serosa es mesotelio, o sea, el epitelio plano simple, con un poquito de tejido conjuntivo. O sea, si en la última capa que rodea el tubo solamente tenemos tejido conjuntivo, va a ser adventicia. Y si tenemos un tejido conjuntivo rodeado en mesotelio, que es el epitelio plano simple, rodado por todo, se va a llamar serosa. Bueno, ahora sí, empezando con los tubos digestivos, los tubos digestivos. Vamos a empezar con esto, como ya les explicó Irene, toda la comida y todo el proceso alimenticio en la cavidad local, con la ingesta de los alimentos, donde se va a convertir en bolo alimenticio, cuando se mezcla con toda la baba y la mucosa, y en este caso, después va a pasar a la oro faringe, que es como la última parte de la faringe, para dar conexión al esófago. El esófago va a ser un tubo muscular, que el máximo puede ver unos 30 centímetros, y va a conectar la cavidad local con el cardianse, el cual es la primera parte del estómago, después les van a hablar de sus compañeros. Pues, todos los tejidos y la organización de tejido de este tubo, permite que el alimento baje, y que no haya ese reflujo, y pues, vamos a ver los tubos. Como ya les mencioné, Irene, todos los tubos digestivos vamos a tener cuatro capas. Va a ser la capa mucosa, que va a estar compuesta del epitelio, de la lámina propia, y de musculares mucosa. Vamos a tener la capa sumucosa, la capa muscular, y por último, una capa aberticia, en el caso del esófago. La parte de la mucosa va a estar constituida de un epitelio plano desplificado, seguido por una lámina propia, que va a tener, depende, la primera parte del esófago, y la última parte del esófago, va a tener un tipo de glándulas, que va a estar llamada glándulas cardinales esofágicas, y va a estar constituida de un giro conjuntivo, beso, otro lado. Seguido de la lámina propia, vamos a tener la muscular de mucosa, que va a estar compuesto de músculo liso, en dos direcciones. Va a ser la circular externa y la longitudinal, no, bueno, circular interna y longitudinal externa. Bueno, pues, aquí se van a ver las cuatro capas que ya les mencioné que se presentan en todos los órdenos, que va a ser la mucosa, que ya les hemos explicado toda esta parte que se ve más clara, va a ser el epitelio clave secundificado. Lo más suspo es la lámina propia, que es donde se van a encontrar las glándulas cardinales esofágicas, y todo esto va a ser el musculares mitosal. La capa submucosa también va a tener este glándulas, nada más que esas se van a llamar glándulas esofágicas propias. Entonces, ambas glándulas van a secretar poco para lubricar el tubo digestivo y que no la alimentación pase sin causar tanta fricción. Y por último, tenemos la clapa muscular externa, que va a estar compuesta también de músculo liso y de músculo esquelético. De hecho, una de las características para identificar la parte superior y la parte media de... Esa es una de las características. Ah, ok, vale. Volviendo al... No, pero sí, la clapa muscular. Ah, ok. Bueno, este... El esófago tiene la característica de que en la capa muscular vamos a presentar tres tipos... Bueno, dos tipos de músculo, pero se divide el esófago en tres partes. Este, la primera parte va a tener músculo esquelético y va a tener... ¿Cómo se sabe la cara? Es que no está aquí. Ajá, me voy a tener la cara. Ok. No se observa tanto de los músculos que se ven, pero se ven dos diferentes estructuras. No sé si lo tengo en la otra, es porque este es músculo esquelético y este es músculo liso. En la capa muscular del esófago, en la primera parte del esófago vamos a tener estos dos músculos desglados, porque van a ser vestigios de la farina. A la mitad del esófago vamos a tener también esta mezcla, pero ya cuando el esófago está comunicándose con el cardeal del estómago, va a ser un músculo liso. Entonces, si alguna vez ven esta compatibilidad por... Con cada una de las capas que les acabo de decir, va a ser un esófago. Estas son las características del esófago. Para que lo coquen, sería la sumocosa, que como ya les comenté va a tener el típido cognitivo denso y regular. Aquí es donde van a estar los... Aquí van a estar las glándulas esofágicas propias. Y además vamos a tener lo que son los flexos de mezcla. Vaya, ¿se acuerdan de que Irene les comentó? Que son fibras nerviosas y glándulas. Ajá. Con puntos de cañón se van a juntar en la sumocosa. Aquí no se alcanzan a trasear los flexos de muerto, pero se los va a decidir más adelante. ¿Tú quieres hacer tantito? Sí, claro, perdón. Perdón. Para que les quede muy claro, otra vez vamos a tener aquí el epitelio plano estratificado. Luego vamos a tener una lámina propia, en la que vamos a tener las glándulas cardeales esofágicas. Vamos a tener una sesión de musculares mucosae, que son dos direcciones de músculo liso. Luego vamos a tener la sumocosa, que es el típido o como un músculo. La sumocosa, que es el típido o como un activo de la célula. Y por último, pues las capas de músculo. Ahí está. Sí. Y ya por último, pues las capas de músculo. Para ello. Acuérdate muy bien de los tres tipos de músculo, porque son las únicas divisiones que tenemos del esófago y pues es una característica para el esófago y pues es una característica ¿Estas son las clases de músculo? Estos son las clases de músculo. Sin más, bueno, recuerden que les di que eran fibras nerviosas, por eso vamos a observar estos núcleos que no van a estar teñidos como tan densamente, sino al contrario. Es porque son las células del sistema nervioso y ya sabemos que no se pintan tan profundamente porque siempre están en la actividad y todo eso. Y los flexos de maízner siempre van a estar en la sumocosa. Este, existe el esófago, también tenemos los flexos de áusper, y esos es lo mismo, pero está en la capa muscular. Entonces, es importante no hacer eso. Y siempre se van a ver así, vamos a ver un montón de colácter alrededor, recuerden que era denso y el glas, y luego se van a ver como estas manchitas moradas más pálidas y con estos núcleos van a estar los cantillos. La capa muscular, como ya les había mencionado, los flexos de Auerbach van a estar en la capa muscular, es lo mismo que el de maízner, pero están ubicados en la capa muscular. Y pues este es músculo liso, dos estratos, circular interno y longitudinal externo. Y pues aquí es en donde se puede dar el caso, podemos encontrar esqueléticos y es la parte superior del esófago. Yo no entiendo qué es longitudinal externa y si toda interna, o sea, ¿a qué se refiere con externa y interna? Ah, pero mira, aquí está el concepto. ¿Te das cuenta que se ve toda esta línea aquí? Ajá. Bueno, pues toda esta línea de acá también es músculo. Nada más que este tiene la… bueno, pues en el corte se ve que está longitudinalmente. No, interno y… Ah, no, se ve transversal. Interno y externo es cuál es la más cerca del epitelio. Ah, ok. ¿Y cuál era la interna, la… La capa circular. ¿La circular? Circular. ¿Circular interna? Longitudinal en excretor. Ajá. Ah, ok. Gracias. Circular en digestivo. Gracias. Bueno, pues esto es lo que les mencionaba del músculo liso, las hermanas, y este es el liso de marido, como les dije, o sea, se ve muy rosita alrededor, ya sea por el músculo o el carácter, pero, bueno, como es marido, debería de ser polazón, porque va a estar la solitosa, pero se ve más pálido, se ve mucho más pálido y pues van a estar los núcleos muy diferentes. Ah, sí, 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 es este Alfred. Sí, 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 es este Alfred. Escribimos mis ne, pero es Alfred, se lo cambiamos, perdón. Vamos, pero ¿qué es? Bueno, ya se le hago un broche porque estaba muscular. Sí, eso explica porque ya está el músculo liso y ya está. Sí, perdón. Perdón. Ah, y pues esto es lo que les mencionaba, de que vamos a tener tres divisiones del esófago de acuerdo al músculo que vamos a encontrar en la época muscular. El esófago anterior va a tener el músculo arterial esquelético, si se va a encontrar un poquito el esófago, va a terminar el esquelético por esa conexión con la ufaringel. Tenemos el esófago medio, ya va a tener este esquelético que se podría decir como más equivalente. Y por último, el posterior, únicamente va a tener el esófago. Ah, ahí está. Bueno, como ya les había comentado, todos los órganos del tubo digestivo van a tener cuatro capas. El esófago también tiene la característica de que en la parte superior va a tener una capa denticia y conforme se acerca el estómago va a tener una capa cerosa. Y pues, la verdad es que el puente quedó un poquito al lado, pero pues si no se puede observar, el próximo y último es la capa denticia. Y esta sería, no lo tiene, no lo tiene, no lo tiene, no lo tiene. Nunca había visto semejante intento de golpear. Dale escape y f5. Que el mouse no le sirve para avanzar nada, no sé por qué le sigue explicando pensando que va a avanzar. Irene solo avanza. O sea, no van tan mal, pero avanza. Y aprovechando la pausa, por ejemplo, en esa del plexo, si ves algo que le ponen un nombre y no corresponde, no le hagas caso a lo que debería de ser por el nombre y por la etiqueta. Créele a las amenillas y en la amenilla. O sea, si ahí aparece el músculo, pues es plexo de abarroca. Y eso no está desgarrado, está arrancado con los dientes. No sé qué les pasa, mamá. ¿Entonces se les dijo en la adventicia, no? No, como les dijeron, en la parte superior, adventicia y en la parte posterior, cero. Bueno, pues como ya les había mencionado, en la lámina próximo del esófago. Vamos a tener las glándulas esofágicas, no, glándulas cardiares esofágicas. Y ya les había comentado que tenemos algo similar en el estómago. Estas glándulas fueron encontradas al inicio y al final de todo el esófago. Y como dice el título, pues en la transición entre el esófago y el estómago, vamos a tener estos glándulas. Y además se van a montar un cambio, se puede decir, literalmente drástico. En el cambio del epitelio, previo que tiene el estómago, vamos a tener un epitelio cilíbrico simple. Y pues como ya les había mencionado, en el esófago tenemos un plano certificado. En las tres pulsiones del esófago, el epitelio se mantiene igual. Sí, se mantiene. Ahí cambia cuando pasa el estómago, se vuelve cilíbrico. Mira esta. Esta es la monita. Todo esto va a ser el epitelio planificado. Y aquí nuestro campo es zoom, pero todo lo que se ve más oscuro, pues va a ser el epitelio cilíbrico. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre el estómago. Primeramente el estómago es la región muy debatada en España que se encuentra entre el esófago y el intestino delgado, más específicamente con el torbueno. Principalmente su función, o bueno, el torbueno, el torbueno, permiso. Principalmente esta región, su principal función es que el bolo alimenticio que llega desde el esófago, desde aquí, a partir que pasa por el cárcel y hacia esta región, lo que hace principalmente es que mediante secreciones gástricas, incluyendo enzimas y pasas, y ácido clorhídrico, convierte este bolo alimenticio en el quimo, es decir, de una masa sólida la convierte a un líquido viscoso, para que posteriormente la absorción se realice en el intestino delgado. Ya que como tal, el estómago tiene muy pocas funciones de la absorción, únicamente puede absorber un poco de agua, sales y también algunos líquidos en ocasiones. Principalmente, el estómago tiene, históricamente, entre regiones, ya que en anatomía matroscópica, el estómago usualmente se lo divide en la región del cárcel, en el fondo, en el cuerpo y eventualmente en el píloro, además, aparte que le dan otras regiones como la curvatura lateral y tal, pero a nivel histológico esto no es relevante. A nivel histológico, las regiones del estómago se clasifican según las glándulas que poseen, y son tres, el cardias, que es conectado con el estófago, y que las glándulas que este posee son glándulas cardinales, el fondo, que es la región más amplia del estómago, donde se realiza la mayor parte del proceso digestivo, que tiene glándulas únicas, o también en algunos libros están mencionados como glándulas gástricas, y por último, el píloro, que tiene glándulas pilóricas. En el caso de la glucosa del estómago, como mencionaba anteriormente, principalmente se forman, y prácticamente todas se forman, de criterios y de ecosimplem, pero las particularidades que tiene la mucosa en el criterio de esta, es que forma invaginaciones, que, como se verán en las imágenes más adelante, eventualmente forman lo que se llaman las criptas gástricas, o también cositas gástricas, que son los canales por los que desembocan las secreciones de las glándulas, que intervienen en el proceso digestivo. La lámina propia de la glucosa del estómago tiende a ser restringida, no es muy amplia, tiene muchas células inmunitarias, es muy vascularizada, y también posee otras células más propias que se realizaron en el tejido conjuntivo propio. Y posteriormente, su muscular es mucosa, tiene, como se mencionaba, una capa circular interna, y una longitudinal externa. Las pruebas se verán de músculo liso, que eventualmente se verán, se explica un poquito más a detalle con imágenes. Bueno, una otra característica importante del estómago es que forma esos que son los pliegues gástricos, que usualmente se forman cuando el estómago está vacío. O es decir, cuando el estómago no tiene alimento, está vacío, ocurre una cosa muy similar a lo que se mencionaba con la vejiga y con otras cavidades en el cuerpo. Es decir, se pliega para evitar este contacto y que se formen infecciones. Y esto es una característica del estómago cuando si vemos un corte de estómago vacío, se van a ver estos pliegues muy marcados, son de hecho bastante amplios. Pese a que no se alcanza a ver, si llegan a prestar atención, si aquí se alcanza a ver el epitério, si viene por simple, y ya eventualmente las capas. En este, ahora, otra, bueno, en esta imagen no se van a permitir que lo que son las biocides, ya que las biocides como tal son evaginaciones o proyecciones de la, de la, de la mucosa, de la mucosa del estómago. En este caso, no se nota muy bien, porque justamente las evaginaciones tienden a ser bastante amplias. Y aquí, en realidad, no se nota mucho. Entonces, imagínense, en el intestino delgado se van a ver un poco mejor lo que son las evaginaciones, que se llegan a formar en el tubo digestivo, ya que en este caso, pues no se ven prácticamente mucho. Bueno, ahora vamos a explicar, nada más que nada, las características de la, de la mucosa. Aquí está una cosita gástrica, una cripta gástrica, es decir, si usted fijan, epitelio cilíndrico simple, se invagina, y por un canal, hacia acá abajo, están las glándulas, en este caso, aquí están las glándulas, fúndicas, que, si le prestamos atención a esta parte, llegan a tener una forma tubular, simple, derecha, eventualmente, tenemos, varias capas de células que vamos a explicar posteriormente, las células parentales y las células, eh, principales, para eventualmente irse abriendo, hasta llegar, a la muscula mucosa, que aquí se alcanzan a ver las capas del músculo liso, en este caso, como es la que queda más próxima, al epiterio, va a ser la circular interno. Ahora vamos a entrar a las glándulas cardiales, estas tienen a tener una forma tubular, opuesta, que en muchos cortes, a veces, pueden ramificarse un poco, pero no, no mucho, y su luz, puede ser, relativamente extendida, y, principalmente, estas se encargan de segregar moco, que es el que, eventualmente, protege, al revestimiento epiterial, de la, de la, de las secreciones ácidas, del resto de ellos. estómago, y, principalmente, como están en la región cardial, tienen una, perdón, tienen, están asociadas, están muy cerca del esófago, tanto que ya alcanzamos a ver, están, la cripta, de, perdón, la cripta de, la cripta del epiterio, cripta gástrico, y aquí se forman, estas células, tubulacinarias, y recuerdan, es una forma, ligeramente, tubular, estas, y, asinar, luz, reducida, dentro, dentro, que cabe, y para que, ahora, ya tenemos, las capas de, de geoconfuntivo, de los musculares, que corresponden, luego, están las células cúndicas, o las, si, las células cúndicas, o gástricas, en este caso, como se alcanza a apreciar aquí, nuevamente, se va a, una cripta, una cripta, una cripta gástrica, y aquí abajo, están, las glándulas, correspondientes, en este caso, estas, estas siempre, tienden a tener, una forma, simple, tubular, pero si, se tienen, a reivindicar, en sus partes, más profundas, más externo, porque si, hablamos del epiterio, en este caso, al cambio, el epiterio, en este caso, estas, estas glándulas, tienen la función, les puede decir, que son las principales, que llevan a cabo, los procesos digestivos, ya que se encargan, de secretar, tanto las enzimas, proteínas, y el ácido, que ya, que nos permite, convertir, el oro alimenticio, en simógeno, digo, en simógeno, en el quimo, en el quimo, en el quimo, y entonces, vamos a hablar, de las células, de las glándulas fúndicas, que son las más, como digo, las más, que llegan a ser más importantes, pero ahí están las células epiteriales, de la superficie, que son estas, que son las más superficiales, hasta cierto, hasta cierta profundidad, hasta cierta profundidad, de la criptagástrica, principalmente, estas van a secretar, un ojo, que va a proteger, a estas células, de las sustancias ácidas, que llegan a secretar, con otras células, que vamos a ver, un poco más adelante, también están, las células mucosas, del cuello, que en este caso, aquí no se llegan a ver muy bien, pero vamos a ver, un poquito más adelante, no son muy grandes, en realidad, y principalmente, estas producen, secreciones, más mucosas, alcalinas, que regulan, el pH, de esta, para que no se acidifique, demasiado, para secreciones, de las otras, de las otras células, del régimen más, más inferiores, de la criptagástrica, luego están las células, paletales, que en este caso, estas son grandes, tienen una forma poliédrica, son muy osinófilas, tienen las lateñines, muy rosadas, y son las que se encargan, de serigar, el ácido poliédrico, que lleva a cabo, la digestión, de, 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 de volumetición, y luego también, tenemos otras células, que son las células principales, estas, estas se encargan, de segregar, de secretar, la, se encargan, de secretar, principalmente, el simógeno, es decir, un conjunto de proteínas, y encima, es lo que lleva a cabo, la degradación, de macromoléculas, de los alimentos, como los omifios, y proteínas, principalmente, como por lo que es cilíndrica, baja, o, o cúbica, y no son tan, no son tan osinófilas, como las células parietales, ahí tenemos un esquema, donde nos muestran, si ven, células poliétricas, grandes, citoplasma, muy acidófilo, corresponde a células parietales, y en cambio, las células, simogénicas, o células principales, como, les dicen, si les fijan, tienen a ser, más pequeñas, más, por el tipo de secreciones, que tienen, son un poco más, más bien, son bastante más, vasófilas en su citoplasma, por lo tanto, tienen, tienen a, teñirse de ese colon, y como mencionaba, se encuentran en las partes más inferiores, actualmente, de las, de las criptas gástricas, y aquí, pues, si quieren ir, conociendo las, partes del alma, de una cripta gástrica, tenemos, la parte más externa, que es donde está el lumen, lo que es la zona del alma, de hundimiento, el ismo, la zona del cuello, donde se encuentran, un tipo de células muy importantes, que son las células del cuello del mucos, las células mucosas del cuello, y la base, y nuevamente podemos diferenciarlas, como mencionaba, células púbicas, o silípticas bajas, citoplasma, un poco, más vasóquilo que acidófilo, y se puede alcanzar a ver un poco de, se puede alcanzar a ver un piolo, mientras que en estas, en las células parietales, son células más grandes, forma poliédrica, citoplasma mucho más acidófilo, y un núcleo, bastante denso. Aquí tenemos, otra más, para diferenciar, en este caso, aquí está una glandular, úndica, se le aprecian las células que la conforman, que no se aprecian, muy bien la luna, el luna de esta, no se les ve mucho luna, según las parietales, que aquí esto, de hecho, este corte, en este corte, las células no están tan fuertemente tenidas, como otras, y por lo tanto, aquí no tiene que aparecer más en la morfología, que en la tensión, para diferenciarlas, basándonos en este principio, podemos ver, esta tiene un núcleo muy grande, tiene formas poliédricas, igual que esta, y, podríamos, ya con eso decir, que hay una célula parietal, en cambio, con células, con otras células, no, no, ¿no? ¿Para qué? ¿Las técnicas? ¿No? Bueno, aquí no se ven mucho, ¿no? ¿Debería estar en la base? Sí, tienes que estar más para esta región, pero no. ¿Para qué? ¿Las técnicas son? ¿Las técnicas son? Sí, sí, pero digo, no es una imagen con mucha mano, en realidad uno tiene que observar bien las células que la conforman o sea palitales y un poco ver el orden de las capas de la cripta para identificar la que es una que forma parte de la glándula porque si no como no tiene muchas veces muchas veces hablamos con la finta que el canal donde se ve la luz del epitelio cilíntrico simple es la glándula cuando en realidad no es simplemente el canal por donde salen las secreciones de las glándulas así que hay que observar un poco de la forma tubular de la glándula luego están las glándulas pilóricas que estas corresponden a la región del píloro que igualmente se forman principalmente de epitelio cilíntrico simple y se encargan de ese gas mojo que es para empezar a facilitar los procesos de absorción de nutrientes que lleva a cabo el modelo aquí podemos observar bueno también es de lejos aquí está el epitelio que corresponde a esa zona imaginado eventualmente más hacia abajo podemos ver las glándulas pilóricas en algunos casos estas glándulas tienden a ser bastante rectas pero en sus partes más curvas y en sus partes más bajas tienden a curvarse un poco luego ya tocando a la submucosa porque una característica muy importante para diferenciar las tres regiones del estómago es que estas van a diferenciar principalmente por su mucosa en realidad la submucosa la capa muscular externa y la tendencia o serocerosa del estómago van a ser técnicamente iguales entre sí lo que va a permitir distinguir a todas estas regiones va a ser su mucosa en el caso de la submucosa esta se compone principalmente de tejido denso regular tiene agregaciones de tejido adiposo si es posible verlas luego también es una región vascularizada presenta la presencia llega a presentar varios vasos sanguíneos y también contiene plexos de Meissner en este caso los plexos de Meissner aquí tienen la función de inervar a las capas musculares de la mucosa y también de inervar a los vasos sanguíneos que se encuentran entre la submucosa podemos ver la parte como les mencionaba vasos sanguíneos posiblemente una vena adipositos omeloculares en este caso el plexo de Meissner que como mencionaba anteriormente se ve, no se alcanza a tener muchas células pero según una agregación de fibras nerviosas y células nervionales luego esta la capa muscular en este caso la muscular se forma de tres capas una interna oblicua aquí va de un poco con respecto al resto que veíamos viendo de circular interna y longitudinal externa en este caso es una capa interna oblicua una capa intermedia circular y una externa longitudinal sin embargo en cortes histológicos estas capas están no se alcanzan a apreciar bien de hecho en los cortes histológicos no es posible diferenciar estas capas con facilidad y principalmente todas estas consisten de musculo liso ya que el musculo liso es lo que va a permitir que se lleve a cabo los movimientos peristálticos que van a facilitar el paso ya del quimo al intestino delegado y es por eso que entre esta capa se encuentran plexos de Auerbach porque el plexo de Auerbach que es una estructura con fibras nerviosas va a enervar a estas capas musculares para que realicen los movimientos peristálticos si se alcanza a apreciar si se fijan vemos que es una capa en realidad poco definida de musculo liso si se tiene si se hace más grande una imagen vamos a si se puede distinguir que estas células que están acá uninucleadas, cruciformes son pertenecen a musculo liso sin embargo por esta disposición confusa que tienen no es posible distinguir entre las tres capas que existen dentro de la capa muscular externa y principalmente la capa cerosa del estómago es muy similar bueno en este caso va a ser muy similar al modelo general del tubo digestivo ya que se va a componer de una capa de mesotero de mesotero es decir criterio plano simple y tejido y tejido conjuntivo que tiende a variar en cuanto a densidad a veces llega a ser denso regular denso irregular inclusive algunos libros llegan a manejar que tejido conjuntivo laxo pero aquí este es denso regular bueno continuando con el sistema llega al intestino delgado el cual tiene como función en el caso específico del lobeno continuar con la digestión que ya se emisión en el estómago y ya en el caso de todo el intestino delgado tiene el de absorción de los alimentos que están siendo digeridos por las enzimas este de su vez está dividido en tres regiones el boveno el ayuno y el guillo bueno de forma general ahorita más explicada pero ahorita por el momento visual es se tiene una capa de una un epitelio plano un epitelio cilíndrico simple perdón que forma invaginaciones llamadas criptas de 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 ahorita se va a ver ahorita se va a ver mucho más claro en las siguientes imágenes posteriormente tenemos una capa de su mucosa de tejido laxo o denso dependiendo de la región le continúa una capa muscular que al igual que varias de las partes de este sistema contiene una parte longitudinal y una capa longitudinal y una capa circular circular interna y longitudinal externa y la capa cerosa contiene de igual manera epitelio plano simple o mesotelio y tejido conjuntivo laxa bueno hablando de sus capas hablando ya más de sus capas presenta velocidades intestinales que son las las criptas de de Lewen presenta tres tipos de células principales una células que su función es la de absorción células absorptivas llamadas enterocitos células calisiformes que segregan musina y células de panel que son encargadas de la secreción de secreciones antimicrobianas para defensa de microorganismos patógenos todo esto todo esto todo esto desembocan en las criptas de como mencioné estas son las criptas presentan una presentan una imaginación en el en el fondo de la imaginación tenemos las bueno aquí no se alcanza a notar muy bien las células de panel bueno hablando de las células de panel que ahorita se van a mostrar presentan una forma piramidal y cilíndrica estas tienen granulación auxinófila se van a ver una tensión un tanto rosa aquí las tenemos sus núcleos son basales aquí no se alcanzan a pensar sus núcleos pero un acercamiento mayor se alcanza a ver que está hacia la zona basal y estas están en las en las bases de las de las criptas de Leverton bueno la lámina propia es tejido conectivo laxo y buscando la parte de la muscular mucosa no sé por qué pero no en los autores nada más me decía que era difícil decidir o no encontré imágenes que pudieran mostrarse la zona de la muscular mucosa bueno la sumucosa presenta tejido muscular laxo o densos así depende del autor o disconforia al momento de buscar literatura presenta vasos linfáticos y vasos sanguíneos una en ocasiones presenta dipositos como ya es regular presenta plexos de Meissner y presenta unas glándulas de Brunner que son glándulas mucosas tubuloacinales que producen una secreción la cual amortigua el pH ácido del quimo es una secreción un tanto alcalina un grado aproximado de 8.8 que permite reducir la acidez de este quimo ok ok aquí tenemos las glándulas de Brunner vendrían siendo las que están en esta zona así se observan van a ver bastante más bueno va a haber más imágenes tenemos las criptas del Lieberkund las las glándulas de Brunner tenemos la capa de tejido conjuntivo de tejido conjuntivo y la capa de la capa muscular externa que es tejido es músculo es músculo listo aquí no se alcanza a pensar muy bien pero aquí tenemos mesoteles que es una ligera capa de tejido plano tejido plano simple como ya es regular este sistema casi es toda la capa muscular es músculo listo como ya les mencioné presenta una disposición circular interna y longitudinal externa y de igual manera como es como es músculo como la capa muscular los plexos los plexos son de aborbach y la cerosa como mencioné es mesotelio y y presenta un poco de tejido conjuntivo bueno las tres regiones en las que se en las que se divide el intestino delgado empiezan en el nodreno esta va desde la región pilórica hasta el inicio del reyuno la diferencia con las que lo podemos distinguir principalmente es que contiene glándulas de brunner en la azul mucosa las encargadas de reducir el ph ácido del quimo y algunos autores lo manejan como velocidades en forma de hoja que son cortas y anchas a ver que se va a ver una imagen y a quien está seguro puede haber pueden existir células de panel en el fondo de las criptas pero eso es una posibilidad a diferencia de las distintas regiones que son seguras aquí como se puede ver esta es una velocidad que en comparación a las a las siguientes es 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 corta y es ancha que tienen forma de hoja es una de las principales características diagnósticas para decir que se está hablando del bodeno y aquí podemos tener las aquí podemos observar las glándulas de brunner las secretoras de la solucionante alina aquí podemos ver una imagen un poco un arreglo ordenado de donde están las criptas de brunner tenemos bueno las criptas de cibercon las velocidades intestinales las células de brunner las células de brunner las glándulas de brunner las glándulas de brunner la capa de tejido de trenza este el músculo que es liso y al fondo tenemos una capa de mesotelio que es un metotelio plano simple y tejido tejido conjuntivo laxico aquí podemos ver un pequeño un aumento que ya son las las velocidades intestinales las imaginaciones las las criptas de y acá el fondo tenemos las células de brunner así se miran las glándulas de brunner así se va por partes es un zoom de lo que se acaba de ver estas son las células de brunner de wangunzu tejido conjuntivo denso la capa de la capa de tejido de un músculo liso las principales características diagnóstico es que a diferencia de la forma de hoja anterior esta tiene forma que le llaman digitación que es una programación con forma de dedo así le llama la literatura aquí ya no tenemos glándulas de brunner ya no ya no van a estar y aquí ya es seguro que se en teoría que se presente al fondo de las criptas de gilbert las células de panel y aquí son las velocidades con forma de dedo ya no tenemos las en forma de hoja ya no se ya no se presenta ya no se presentan glándulas de brunner y básicamente esas serán las características diagnósticas así se ve un corte de y uno a a no no a 2x a 2x así en un pequeño momento aquí tenemos las las velocidades digiformes las 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 velocidades digitiformes ya no tenemos la ya no hay presencia de glándulas de de brunner y aquí tenemos las microvelocidades el epitelio cilíndrico simple y de nuevo no ya no hay ausencia de las glándulas y ya por último está el que es una característica más importante para distinguirla es que presenta placas o plexos de pelle que son nódulos linfáticos en la capa mucosa y su mucosa ahorita se van a ver son agregados de células casi circulares al menos a al menos a la vista este esta igual que es anterior presenta ausencia de glándulas de brunner igual presenta formas digitiformes pero ya a comparación del ayuno son mucho menor de menor tamaño y ya igual y de igual forma son seguras que en teoría hay la presencia de células de pan eh hay la presencia hay la presencia hay la presencia ah ok perdón la repetí este estos son los nódulos estos son los nódulos linfáticos o las placas de pelle que son las más las que permiten diferenciar al hilo y una menor y una menor y velocidades digitiformes de menor tamaño a las del ayuno aquí un pequeño bueno una imagen del ayuno que presentamos la capa mucosa que no se no se tiene la comparación pero es de menor tamaño a las velocidades a las del ayuno aquí se manejan las placas de pelle pero no tiene muy poco momento no se alcanzan a apreciar aquí ya se tiene la lámina propia el epitelio que es de igual forma epitelio cilíndrico simple las criptas y bueno la presencia de células calisiformes como mencionaba al inicio al fondo de las criptas las células de panel y sería todo bueno ya por último sería el intestino grueso que es la última parte del sistema digestivo está conformado principalmente por el ciego el apéndice el colon el recto y el canal anal de estos el único que se divide en cuatro sería el colon que sería el colon ascendente transverso descendente y el colon sigmoide pero vamos a ver tiene una longitud promedio de un metro y medio bueno primero voy a hablar de lo del colon que es la primera parte del intestino grueso la cual su principal función es la reabsorción del agua y electrolitos así como la eliminación de alimentos no de críos y de los desechos esta tiene una superficie lisa sin pliegues y sin bellecidades bueno en la capa mucosa tenemos un epitalio cilíndrico simple con en donde se admiran más células calisiformes a comparación del delgado las cuales tienen forma de calis en la lámina en la lámina propia tenemos tejido conectivo denso regular en la muscular de la mucosa tenemos una delgada capa de fibra de fibra musculares lisas en la submucosa tenemos conjuntivo muy denso y algunos adipositos y en la muscular externa dos capas de músculo liso en ambas direcciones que es la longitudinal y la muscular y ahí sería como una imagen a 2x de la es como tiene que estar rojo no? en donde se puede mostrar la capa mucosa que es desde el epitelio hasta la en la capa submucosa encontramos lo que es el tejido conectivo denso regular donde se encuentran algunos adipositos y la capa muscular externa lo más importante de esto que se encuentran que se encuentran con la capa crees? si si pasa va además no está conectado al computador les encanta boicotarlas imagínense ustedes bueno aquí ya se puede con la lámina propia que en su mayoría es tejido conectivo y la muscular de la mucosa que es en su mayoría musculo liso bueno el siguiente sería el recto que histológicamente es lo mismo que el color lo único que cambia es de que las glándulas de Liverpool son más profundas pero en menor cantidad ¿cuál es la evidencia? ¿cuál es la evidencia? ¿cuál es la evidencia más profundas? creo que estas de Liverpool más profundas y en menor cantidad bueno aquí como se mira aquí están las criptas del libro con más profundas pero en menor cantidad de igual forma está el epitelio cilíndrico simple mira acá y el tejido bueno todo esto que es limpocito esa es una imagen transicional entre el recto y el canal anal en donde del lado derecho está el recto se sabe esto porque pues está el epitelio cilíndrico simple y del lado izquierdo está el epitelio simple ratificado este bueno planas ratificado planas ratificado ah bueno ahí simplemente quise hacerle un zoom pero en la página no se miraba bien pero solamente quería enseñarles de que se mira así chido ¿no? o sea la diferencia pues entre el epitelio se mira muy padre ¿no? bueno pero esta es la transición ajá la transición entre el cilíndrico siempre y el plano en el canal anal por último la rucosa ya cambia y es un epitelio plano ratificado no queratinizado de la línea pectinia hasta el orificio anal interno la línea pectinia es la que hace el interior y el exterior de lo que es el canal anal y ya a partir del orificio anal interno ya se vuelve epitelio plano ratificado queratinizado en la epitelio del ano aquí la línea pectinia sería a partir de acá y y aquí aquí ya es donde se mira la diferencia entre la línea pectinia porque del lado derecho no se observa ningún queratina no se observa queratina y si se dan cuenta acá ya se observa un tono rosado más fuerte y sería todo aplausos 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 aplausos